Lo que ha hecho el presidente del PPB, el señor Guillermo Achá, buscando amedrentar, buscando amenazar al diputado Monasterio, muestra justamente cómo se está manejando el PPB y cómo se maneja el MAS. Nosotros expresamos los respaldos del diputado Tomás Monasterio, lo vamos a acompañar en toda esta labor de fiscalización y en toda esta labor de denuncia de aquellos presuntos casos de corrupción de los cuales se tengan indicios y obviamente vamos a estar atentos para actuar también contra cualquiera que quiera amedrentar a los parlamentarios para evitar que denunciemos los casos de corrupción. ¿Qué le pareció lo del ministro Sánchez que dijo que el embajador argentino está haciendo política con este tema y que Bolivia va a cumplir su responsabilidad? Mire, el tema es que Bolivia ya incumplió el año pasado y que es una vergüenza, porque no lo han negado, que Argentina reitere una y otra vez los requerimientos de confirmación de cuánto Bolivia le puede exportar a la época de invierno y el cimiento no lo haya hecho. Creo que en lugar de buscar jugar a la política por parte del ministro Sánchez de los Carburos, desqualificando a la embajadora argentina, deben dar una explicación a todo el pueblo boliviano sobre cuál es la realidad de nuestra capacidad de producción de gas y nuestra capacidad de cumplimiento de los contratos de exportación a Brasil, a Argentina y al mercado interno. Gracias por ver el video.